¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Cómo es? ¡Es Pepe! ¡La vaca no se puede coger! ¡No te digo nada, eh! ¡Dilo por ahí! ¡Dilo por ahí! ¡Dilo! ¡La vaca no se coge! ¡La vaca no se coge! ¡No! ¡Ay, todo! ¡Pero juega el ruedo! ¡Rápido! ¡Ay, todo con la otra! ¡Venga el corriente! ¡Eh! ¡Ajá, ájá! ¡La vaca no se coge! ¡Ajá! ¡Venga acá! ¡No se coge la vaca, eh! ¡No se coge la vaca, eh! ¡Ya la puta, está hecho rápido! ¡No se coge! ¡Venga, Business! ¡Venga, Venga! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Prentizo deprimiento! ¡Oooh, hooooh! Ok, gracias a todos los autent Rayonatano, Toma, se conoce ya. Toma, se conoce ya.